José Eduardo Derbez y Paola Dalai concedieron una entrevista a la revista Hola, donde por fin pudimos ver a su hija Tessa. La pareja compartió su experiencia durante el embarazo y previo al nacimiento de la pequeña que vino a unir a las familias de ambos. La joven pareja mostró estar muy emocionada con esta nueva etapa y aseguran haber recibido buenos consejos de parte de toda la familia. Visiblemente enamorado, José Eduardo comentó que la cesárea se planificó rápido, porque la placenta se comenzaba a calcificar. Esto hizo que adelantaran sus tiempos y a los dos días, la pareja estaba recibiendo a su primera hija, quien llegó a este mundo pesando 2.5 libras y midiendo 18.1 pulgadas. El actor comentó que uno de sus mayores miedos era el que su hija no saliera bien y cuando los doctores la recibieron y confirmaron que todo estaba bien, se le quitó un peso de encima. Asimismo confirmó que hasta el día de hoy la bebé se parece mucho a él, ya que heredó su barba partida, pero cree que al paso del tiempo va a formar su propia fisonomía. Acerca del nombre dijo que habían elegido varios nombres y cuando se enteraron de que sería niña, habían acordado la lista a solo 3, Loreto, Lucía y Tessa. Y aunque habían acordado en esperar para ver a la bebé, así eligieron su nombre. Ambos se enamoraron del nombre de Tessa y lo eligieron desde ese entonces.